¡Suscríbete al canal! 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 Legends at War, así que ha llegado de momento El punto en el que algún juego Tengo que abandonar, porque no me da tiempo de avanzar En tantos juegos a la vez, y tener Digamos, series abiertas, y después no grabarlas Me da un poco de cosa, y retomar Juego, después de llevarme dos semanas Sin grabar, suele ser un poco incómodo Porque ya no me acuerdo muy bien de como jugar, no me acuerdo Muy bien donde había dejado las cosas Así que, no sé que, vamos, casi que Prefiero que opinéis vosotros, porque a mi en verdad me da un poco igual Seguir con Hungry Dragon, o seguir Con Dragon Ball Legends, ya digo Ahora mismo este es el que menos juego, pero por el tema De que, no sé, me entretiene Un poco más el Dragon Ball Legends Y aun así tampoco, que estoy jugando mucho Mira, este por ejemplo es el lago que os decía Que tengo ganas de llegar hasta el fondo del todo A ver que es lo que hay, pero vamos Es bastante complicado, como no sea que tengas un megaturbo O algo así, llega un momento Que no, que el dragón no sigue bajando Veo que los dragones aquí son como Sanic No se llevan bien con el agua Y pues bueno, tenemos ya 800.000 puntos De momento la puntuación no está mal, y eso que no me estoy centrando En ello, y tampoco estoy aprovechando mucho Muchos los frenes infernales Pero vamos, en breve Seguramente empecemos a morir Porque ya llevamos 5 minutos Más o menos a los 7-8 minutos Cuando todo empieza a quitarte bastante vida Recordad que tenemos el Angélico Ah, y seguramente no reviva con anuncios Me he puesto el Angélico de más por lo mismo Para no tener que tragarme un anuncio Y luego hacer un corte y tal Revivo una vez con el Angélico Y listo, ahí lo dejaremos Igual hemos desbloqueado la zona secreta Mira, un cerdito en la zona secreta Bueno, que zona secreta, ya sabéis Es la zona esta donde no aparece en el mapa O sea, yo ahora mismo si abro el mapa Veréis como estamos en una zona casi fuera del mapa Y por cierto, actualizaciones no han metido En este tiempo que no está grabando no han metido nada Porque había varias zonas Que pone, creo que era aquí En esta zona de aquí No sé dónde era exactamente Había como una especie de túnel Que también es una especie de Medio zona secreta Pero pone Inaccesible de momento No sé si habéis visitado esa zona en algún momento Es por donde están los Goblins Y toda esta zona Por la derecha del todo Pues por ahí había una especie de muro Que no pone ni siquiera Dragon XL para partirlo No, pone simplemente zona inaccesible Así que supongo que será otro mapa Que vayan a hacer más adelante O algo así Vamos, yo de momento Sigo esperando la actualización de este juego A ver si meten más cosillas Más dragones Bueno, más dragones no Porque al fin y al cabo Todavía me faltan por desbloquear bastantes Pero... Uy, se me ha quedado esto aquí pillado Pero sí que... Algo que veo que vendría bien Hostia, me hagan frenesí Esto hay que aprovecharlo Madre mía Corre Parte de... Madre mía No se parte lento el muro Que quiero aprovechar el super frenesí Estoy todo perdido Como esto está oscuro Más oscuro que el sobaco un grillo No sé ni dónde estoy O sea, ahora mismo lo que veo Es solamente una llama azul Vaya fail Vaya fail de super mega frenesí Chaval No lo he aprovechado una mierda Pero es que no veía nada O sea, aquí por ejemplo Ya si se ve algo más En la zona esta de la bruja Y ya no me acuerdo Que estaba diciendo Creo que algo de los dragones, ¿no? Que dragones al fin y al cabo Todavía me faltan algunos por desbloquear Pero mapas O sea, ya el mapa lo tengo más que explorado Y si hubiese algún boss O algo así que me entreteniese Pues ahí a lo mejor Me inspira más a jugar Pero es un poco el fallo Que le veo ahora mismo al juego Que dragones, vale Tienes muchos Misiones también Pero las misiones al fin y al cabo Es hacer lo mismo una y otra vez Comerte pajaritos Revivir en estado crítico Conseguir monedas En fin Lo que haces nuevamente a diario Pero centrándote en hacer eso específicamente Veo la verdad que estaría bien Una especie de boss O monstruos que aparezcan en el mapa Que no siempre estén Que a lo mejor empieces una partida Y te diga Oye, ha aparecido un Super cangrejo megalodón En tal sitio Y tú digas Hostia, voy a ir para allá Que te lleve a la sorpresa Que empieces una partida Y digas Hostia, esto no lo he visto nunca Pues eso al final lo que hace Que digas Voy a echar otra partida Y otra y otra A ver si derrotas al jefe A ver si consigues a lo mejor Que te salga un jefe distinto Pero bueno Supongo que todo eso Cosas de ese estilo harán Porque además Hostia Me ha matado un bocado, chaval Ese tipo de cosas que estoy diciendo Lo tiene el Hungry Shark Tiene el cangrejo megalodón Que además por eso lo he dicho O sea que Si lo tiene un juego Y funciona bien Que yo no sé si a la gente le gustará Pero a mí me gustaba En su época Derrotar al dragón Dragón no Al cangrejo megalodón Así que supongo que aquí Lo harán también Vamos, yo desde luego Lo estoy esperando Que metan No sé qué boss puede haber Porque bueno Si vas con un tiburón Bajo el agua Pues parece que el counter Es el cangrejo megalodón Que es un cangrejo gigante Si eres un dragón O bien te sale Un megadragón Que tengas que ir Pegándole en zonas concretas Que tenga puntos débiles Yo que sé Como la barriga La cola O quizás Puedes hacer cosas así Y que tengas que hacer una batalla épica O si no No se me ocurre Qué tipo de boss Puedes poner Un pajarito gigante No sé O sea En vez de un dragón gigante Un pajarito gigante Un búho Un búho enorme Porque al revente Un cangrejo megalodón Yo creo que eso no existe Vamos, yo desde luego Espero no encontrarme nunca en la playa Un cangrejo megalodón Porque madre mía Los pinzazos que te metías Además creo que tiraba misiles Si no recuerdo mal Ahora mismo no me acuerdo Ya hace muchos años Que no peleaba contra el cangrejo Pero vamos Creo que era un boss Bastante tocho Que tiraba misiles y todo La mecánica era un poco De ir esquivando sus ataques De vez en cuando Con el turbo te acercaba Le pegabas en el caparazón Lo dejabas invul O sea vulnerable Y así le ibas quitando vida Poco a poco Hasta que al final Pues lo derrotabas No había La de bocaos Y la de cosas Que me están haciendo aquí ¡Eh! No, 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 tío Otra vez el dragón amarillo ¿Para qué me vendré al mismo sitio? Pues nada Bueno Hemos aguantado Ocho minutos y medio Teniendo en cuenta Que hemos echado también Una partidilla del torneo Ya ha quedado un gameplay Más o menos De la población típica Y pues hemos ganado Un millón trescientos mil puntos Y con esto Pues hemos visto un poquito A Dante Teníamos pendiente Enseñar las Las estadísticas Así que ahora las enseño Y ya Lo que tengo que hacer yo Básicamente en el juego Es conseguir oro Ya sea por misiones O como sea What un anuncio Madre mía chaval Esto es nuevo No sé si es porque No me he visto anuncio Dentro del juego Y es la primera vez que pasa Pero No me había comido nunca Un anuncio de estos Agresivos Que no me pregunta ¿Quieres verte un anuncio? O sea Si lo llego a saberme Veo uno dentro del juego Y al menos revivo Joder No me gusta nada Que los juegos metan esto O sea Un anuncio así Sin avisar Yo que sé No me gusta Nada de nada Que me pregunte Oye ¿Quieres ver un anuncio Para revivir? Me parece perfecto Si quieres revivir Y a la gran mala partida Me lo veo Y si no pues nada Pero además Ahora tengo que hacer Un corte imprevisto En el vídeo Porque no voy a dejar Un anuncio En mitad de mi vídeo Si me pagasen Lo hago Pero no me pagan Ni nada Así que En fin Lo que estaba diciendo Que ya lo que queda Es pelear contra Uy pelear Se me va la pinza ya Desbloquear a Jofrey Son 1.800.000 de oro Todavía queda Y costaría 912 gemas Para desbloquear Lo que me falta Joder Pero si casi me sale Más barato Desbloquear directamente El siguiente creo Pues nada Entonces Bueno Las estadísticas Que es lo que también Quería enseñaros Este dragón Como veis Tiene 400 de vida Y 125 de energía Ahí tenéis lo que tiene De comestible Destruible Y es básicamente Lo mismo que Blaze Pero tiene mejores estadísticas 350 125 Versus 400 125 De turbo Tiene lo mismo Pero tiene un poquito Más de vida Y de hecho Jofrey Que es el siguiente Bueno De momento No es comparable Porque está a nivel 1 Esa es estadística Y este está a nivel 10 Que creo que es el máximo En un dragón Así que Dicho esto En cuanto a skins Por cierto No tengo ninguna comprada No sé si me compraré alguna Tipo esta De Miel Armstrong No lo sé Pero bueno De momento No tengo pensado Comprar skins en Dante Quizás para alguno De los dragones Más adelante Si me gusta mucho Pues puede que sí De hecho Este dragón Creo que lo he visto Alguna vez en internet Y tiene una skin Bastante guapa Así que nada más que comentar Espero que os haya gustado Este capítulo De Hungry Dragon Y nos vemos en el siguiente Adiós Técnica especial de combate En asal José Luis El Cuervo Viajero Todos los dragones El Camino Los dragones De Max Si me gusta El Camino En el canal Eu encanta En el canal vender Esa Técnica